la información manda presenta bienvenidos a la nueva era del mundo aquí te informarás de lo más importante desde la región de las altas montañas hoy es jueves 7 de diciembre yo soy Dufflin García el cambio de clima salió un poquito el sol pero ya se siente fresco ahorita en esta noche pero te tengo toda la información para que no te congele sino para que entres en calor con todos los detalles ya lo sabes todo con medida siempre con corona y vámonos al resumen ay nanita arrancamos la información movediza y es que se siente sismo en la región suena la alerta sísmica por un temblor de 5.8 grados este sismo en la escala de Richter se registró a las dos de la tarde hoy al sur de Chautla de Tapia en Puebla que raro ya lo sé tras el temblor registrado esta tarde locales del centro de la ciudad de Orizaba aplicaron los protocolos de evacuación personal obviamente pues no hubo afectaciones mayores salvo el susto como tal y en algunos centros comerciales de evacuación y todo lo demás y otros como yo que ni lo sentimos y usted todo lo agarró el temblor toma chango tu banana y este editor y es que vuelca camión con plátanos en Amatrán por si fuera poco un camión cargado con plátanos volcó hoy por la mañana en la autopista Córdoba Veracruz a la altura del kilómetro 2 esto es a la altura de Rancho Trejo la unidad bloqueó por completo el carril que lleva a Veracruz y obviamente durante horas estuvo bloqueado el paso y qué le puedo decir ya sabe usted la reparación del puente de Metlac la caseta y también las peregrinaciones y así estamos con la 150 de y hablando del colapso de la famosísima 150 de pues esto resulta que está dejando pérdidas millonarias y claro que era de esperarse un grave problema en el tema económico turístico y comercial ha creado el cierre parcial de esta vialidad porque pues obviamente porque la gente de las altas montañas ha decidido reducir el ir de Córdoba a Orizaba y viceversa por el tráfico vehicular lo que ocasiona ventas bajas así lo dijo Miguel Ángel Ramírez López presidente de Canaco un abrazo seguitur Orizaba Ramírez López dijo que el llamado es hacia la guardia nacional división carreteras para que refuercen su trabajo y agilicen la vialidad o circulación así como las empresas constructoras que trabajan tanto en el puente de Metlac como en la que era la caseta de peaje 045 de Fortin cuestionado sobre algunas fotografías que circulan en redes sociales en donde se observa a los trabajadores descansando el representante de la Canaco dijo que hay rumores de falta de material y es por eso que hizo un llamado a las empresas a destinar más personal para que concluyan en el menor tiempo posible yo le voy a decir una cosa las personas que están trabajando ahí tienen derecho a descansar el problema yo creo realmente radica en que no se hizo una planeación y es por eso que se junta todo si saben que fin de año hay peregrinaciones hay vacaciones y hay mayor circulación en este tramo pues para qué hacen todo de una vez a mí se me hace que se enojaron porque nos quitaron la caseta y entonces es venganza usted qué opina pero bueno cambiemos de aires y ahora vámonos a la nota politiquera que cree usted le buscan las patas a mi chío y es que opositores acusan de acarreo de personas a mítines de nale ay 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 cómo es posible y chéquese me encanta me encanta esto dicen por ahí que los pájaros le tiran a las escopetas y es que fíjese usted que el PRI presentó una queja más contra morena y la coordinadora estatal de la defensa de la cuarta transformación en veracruz es decir rocío nale o como yo le digo mi chío mi chío está acusada del acarreo y el uso de recursos públicos en un mítin que se realizó en el municipio de ángel r cabada el 21 de noviembre la denuncia que presentó el encargado de la dirigencia adolfo ramídez arana se sustenta en la respuesta que dio la propia coordinadora de morena en el estado que dijo que en ángel r cabada hay muchas comunidades aunque aclaró no se justifica el uso de vehículos oficiales para trasladar a las personas y yo le voy a decir una cosa esta es la segunda ocasión que tiene morena señalamientos se acuerda usted cuando vino claudia a sheinbaum o es claudia en la zona pues también se acusó de dar uso de vehículos oficiales es por eso que en este caso el desafortunado fue el ayuntamiento de miahuatlán en el que le jalaron las orejitas porque andaban los chiquillos llegando en las ambulancias del div que le puedo decir una cosa que otra ahorita es tiempo de política y yo nada más digo unos se tapan con otros pero bueno vámonos a la información amable invitan a la carrera navideña en 14 el club de leones de córdoba y el ayuntamiento de 14 lanzaron la invitación a la carrera navideña amo que me encanta mary grinsmans que se llevará a cabo el próximo 16 de diciembre cuyos recursos serán destinados al propósito de erradicar en la ceguera infantil de acuerdo a los organizadores la carrera será familiar y la ruta será de recorrer 5 kilómetros para lo cual las autoridades municipales se coordinarán con elementos de tránsito del estado protección del civil la secretaría de seguridad pública y cuerpos de rescate con el objetivo de brindar las condiciones para esta actividad además de todo la venta de boletos será en el kiosco restaurante deportín ay 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 invítenme a comer unos chilaquiles por allá el kit tiene un costo de 250 pesitos que incluye playera medalla conmemorativa folio y que cree usted gorro de santa yo quiero participar alcalde invítame a tu carrera de los 5 kilómetros y si no pues bueno iré y me anotaré tú te anotas rápidamente las pruebas de la información en la peleonera mañanera de hoy pero no quiere militarizar el país amblo bebé presentará iniciativa para mantener la guardia nacional en sedena ay mi cabecita de algodón andrés manuel lópez obrador prevé presentar antes de que acabe el año una nueva iniciativa para que la secretaría de la defensa nacional mantenga la administración de la guardia nacional y es que mi máximo tlatoani explicó que hay consenso con la oposición para que apoyen esta propuesta incluso de los legisladores del pan a caray eso sí mira me quedé con el ojo cuadrado y en más información la batalla continúa en mi cabecita de algodón critica a los ministros por detener la extinción de fideicomisos en la quinta temporada de amblo contra la suprema corte pues ahora resulta que mi máximo tlatoani arremetió contra la presidenta de la suprema corte norma piña y el ministro javier laines por el freno de la extinción de fideicomisos y en consecuencia la transferencia de los recursos a los damnificados de acapulco en ese sentido amlito bebé dijo que piña hernández simuló o la presionaron para que no entregara los recursos a los damnificados pues existe un documento donde aceptaba hacer la transferencia de los nada más y nada menos que 15 mil millones de pesos para la recuperación del puerto ay 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 como que ahora sí suena injusto porque se meten con el pueblo y esta batalla yo creo que ya la ganó amlito bebé y bien hemos llegado hasta aquí en la emisión de la nueva era del mundo pero recuerden que tenemos una cita mañana a las 9 de la noche con lo más importante que suceda a lo largo del día a día muchísimas gracias por acompañarnos gracias por comentar y seguir al pendiente de la información te recuerdo que este proyecto es por y para ti no olvides seguirnos en nuestras redes sociales búscanos en youtube como diario el mundo tv yo soy daflin garcía feliz 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 de estar con ustedes todas las noches ya lo sabes todo con medida siempre con corona y por favor no lo olvides somos tu mundo corona la información manda presentó una producción de david jiménez mx streaming para redes sociales mi CC por Antarctica Films Argentina